Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y hijo al hombre de la mano atrofiada. Levántate y ponte ahí en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. El milagro de la curación, la mano atrofiada de este hombre en sábado provoca una vez más el enfrentamiento entre Jesús y sus habituales enemigos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Pero una vez más tenemos que decir en primer lugar recordar aquellas palabras del Señor que la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Es decir, lo importante, siendo muy importante la ley, lo importante es el amor. La iglesia esto lo ha aceptado siempre y lo ha aceptado, por ejemplo, manteniendo la ley y también aceptando en casos extremos las dificultades que impiden el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, tú estás enfermo y la iglesia te exime de ir a misa el domingo. Por poner un ejemplo, ¿qué podría ser equivalente a esto? O tú vas camino de la iglesia y ves una persona malherida en el suelo y tienes que atender a esa persona, llamar a las emergencias o incluso, si no hay opciones, introducirlo en tu automóvil, llevarle a un centro médico, aunque eso suponga que ya no vas a poder ir a misa porque no hay otras alternativas. Son consecuencias que podrían ser equivalentes a aquellas, porque estamos hablando de que Jesús se enfrenta con el cumplimiento de una ley litúrgica, no de una ley de matar a alguien o de violar el precepto de la fidelidad matrimonial, sino el cumplimiento de una ley litúrgica que sería el equivalente a lo de ir a misa el domingo. Bueno, el hombre es más importante que la ley. Ves al enfermo moribundo y eso es más importante atenderle que ir a misa el domingo, aunque ir a misa el domingo sea un precepto cuyo incumplimiento supone un pecado mortal. Pero, además de esto, que es una lección que se extrae de toda la polémica frecuente por las curaciones del Señor el sábado, creo que podemos sacar de este evangelio otra enseñanza. Aquella gente, los enemigos de Jesús, obcecados como estaban en ese cumplimiento puntilloso, ridículo de la ley, no veían una realidad. Y la realidad eran los milagros de Cristo. Y, por lo tanto, el apoyo de Dios a Cristo. Es decir, el Señor no actúa simplemente dando un bonito mensaje, sino que actúa haciendo algo extraordinario y eso solo lo puede hacer si Dios está con él. ¿Cuál sería el equivalente a esta ceguera voluntaria de aquellos escribas y fariseos? El equivalente sería cuando nosotros no vemos las obras de Dios, no vemos los milagros de Dios, no vemos la actuación de Dios en nuestra vida. Y solo nos fijamos en otras cosas que en aquel caso tenía importancia, pero que era secundario absolutamente, con respecto a lo más importante que era ayudar a una persona. Por ejemplo, en nuestras situaciones, yo veo mucha gente, no sé si ahora igual que antes, pero creo que todavía, que se aparta de Dios porque hay algo que va mal en su vida. Están fijándose en una cosa negativa y le reprochan a Dios por ello. Pero no se acercan a Dios porque hay muchas cosas que siguen yendo bien en su vida o que han ido bien en el pasado. Imaginemos un partido de fútbol. El portero le mete en un gol. Vale, mete en un gol, no sé si de penalti o porque la defensa no ha estado preparada o porque ha tenido él un fallo. Le mete en un gol. Vale. Pero es que ha parado en ese mismo partido ocho goles. Entonces, ¿habría que regañar al portero porque le han metido un gol? O habría que decir es un extraordinario portero o bien ha salvado una goleada mayor o bien incluso ha impedido que perdamos el partido. Es decir, fijarnos en los detalles, incluso aunque sean importantes, de las cosas que van mal y no darnos cuenta de aquellas cosas que están yendo bien es una cosa terrible porque es una injusticia para con Dios. No podemos convertirnos en personas que reprochan a Dios lo que no funciona en lugar de personas que agradecen a Dios lo que sí está yendo bien. Hay algo que va mal en la vida, en tu salud, en tu trabajo, en tu familia. Bueno, es un misterio, aunque a veces no está misterio porque es culpa tuya o culpa de personas concretas. Es un misterio. ¿Y por qué no te das cuenta en lo que está yendo bien, en la actuación de Dios, en los milagros de Dios en tu vida, en lugar de fijarte en eso otro que no está yendo bien? Porque es que al final puede pasar lo que pasó con Jesús. Se alejó. El Señor se alejaba. Nuestro comportamiento ingrato e injusto cansa tanto a Dios que terminamos por aburrirle y dice, mira, con todo lo que te he dado, que no estés agradecido, es de verdad motivo para que ahí te quedas. Entonces, pidámosle a Dios que tenga paciencia, que no nos abandone, que no nos deje, aunque realmente hacemos tanto para cansarle. Pidámosle a Dios que nos permita una vez más convertirnos, aunque no merezcamos que el Señor nos dé esa oportunidad. Que así sea. Pidámosle a Dios que nos permita.